mis queridísimos acuario que nos dice el universo maravilloso en este julio tan energético recuerda que el 2 entramos a ese eclipse solar en donde se van a romper muchas cosas que vamos a dejar atrás y que tú te vas a beneficiar al 100% al 1000% al no sé te vas a beneficiar grandemente vas a tener cambios profesionales muchas liberaciones muchas sorpresas y cosas nuevas para que abras tu mente tu corazón que es lo que nos dicen estas cartas tan extraordinarias verdaderamente la suerte mi queridísimo aire la traes contigo esta suerte es cuando tú te unificas con ese poder esa mente que dios necesita de ti para poder llevar a los demás y esta unión que tú sueles tener en este gran corazón que tú tienes de gran ayuda a la humanidad pues es la luz de dios la luz del espíritu santo la luz de esta inteligencia universal la luz divina de este mundo de este universo de esta enseñanza maravillosa que tú sabes estar completamente en esta unión con mucha suerte mes de suerte si mes de agradecimiento si el eclipse te va a favorecer pues mucho 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 increíblemente para ti tendrás muchas iluminaciones energéticas espirituales y tu vida toma nuevos rumbos pues realmente rumbos bastante favorecedores estos rumbos que vas a tomar pues vamos a quitar todo lo tenso no va a estar tan tenso como tú sueles amar y querer a todos los demás y te preocupas hasta por lo más mínimo para que toda la humanidad esté bien pues ahorita vamos a tener muchas cosas para liberarnos estar agradecidos y dedicándote fuertemente en cuerpo y alma a estos cambios tan extraordinarios que son para ti empieza el eclipse empieza a romper todo y tú vas a tener mucha pero muchos cambios mucha suerte empieza después del eclipse con mucha fe y momentos de decretos voltea a ver la luz del universo divino con tu pensamiento pero de esa visualización que tú tienes empieza a ver el universo maravilloso con esas emociones extraordinarias que te caracterizan empieza a ver el universo la luz de dios para conectar pero principalmente con decretos tú eres una fuerza extraordinaria que cuando decretas positivamente te mezclas en todo lo positivo en todos los decretos concretos todo se te da más ampliamente con más añadidura pues realmente fuerte estamos iniciando esto y todas tus comunicaciones en julio sanarás emociones familiares totalmente benéficas para ti pues debes de tener esta comunicación verdadera con los ángeles arcángeles y coros celestiales porque te necesitan energéticamente necesitan que sigas llevando estos mensajes maravillosos al mundo te necesitan y por eso te están dando esta carta de comunicación con los ángeles arcángeles y coros celestiales para que puedas puedas fluir aún más el eclipse solar es un beneficio para ti grandemente extraordinario y maravilloso pues este muchos pendientes que traes los vas a poder resolver con estos cambios tan energéticos tienes un gran colaborador como venus que te va a estar impulsando y el que te va a estar impulsando también es el sol imagínate venus en el amor el sol tan fuerte en tu signo y con el eclipse pues este eclipse pues este eclipse solar wow maravilloso que más quieren mis queridísimos acuarios vamos cambiando vamos transmutando vamos decretando vamos dirigiendo con una firmeza todo lo positivo porque pues hay mucha superación que tú debes de entender que debes de realizar y que debes de llevar a cabo mucho trabajo superaciones de trabajo que realmente te van a llevar a nuevas conexiones profesionales y vas a utilizar el atractivo vas a utilizar físicamente tu personalidad vas a utilizar muchas cosas físicas nada más en tu presentación nada más en lo atractivo que eres o lo atractiva que eres vas a utilizar tus encantos en el verbo toda la palabra escrita toda la palabra verbal toda la palabra de conocimiento porque el arcángel metatron te va a estar ayudando con pensamientos positivos y vas a estar encantador y encantadora porque sabes utilizar la originalidad que tú tienes a tu favor pues bastante fuerte esta tirada porque viene economía maravillosa sensacional sensaciones de ciertas cosas que tú vas a generar en estas relaciones obvio mucha economía vas a realizar muchas cosas de cambio pero generosamente el universo te está transmitiendo te está dando estos conocimientos energéticos bastante favorecedores me encanta porque tú eres me encanta porque tú eres una persona excéntrica me encanta porque tienes pensamientos tan originales tan potentes y tan fuertes y no te enganchas a nada me fascina por ese viento porque si tú te vas a sentir atrapada te vas a sentir atrapado y eso a ti no te gusta realmente te gusta tu libertad te gusta ser como eres te gusta ser original todos los acuarios son sumamente originales pero claro que hay una pues una firmeza y una influencia de acuerdo a tu ascendente pero la base principal de acuario me fascina porque son sumamente originales así de que vamos a crear esta generosidad y mira te siguen hablando de dinero con los cambios que tú vas a tener y vas a abrir los brazos fuertemente a tu libertad de aire pues te dicen saliendo de ciertas cosas oscuras que no has podido superar inmediatamente sigue fluyendo el dinero en ti sigue fluyendo verdaderamente toda energía para que tú puedas vivir realmente tienes la suerte de que todo mundo quiere estar contigo todo mundo quiere colaborar todo mundo quiere engancharse a esa personalidad tan extraordinaria que tú tienes pues vamos adelante 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 en julio pues realmente sanaciones de ciertos padecimientos que has venido arrastrando se van ya no los debes de tener y más si tú haces decretos aquí hay personitas envidiosas malas un poquito malitas o malotas que te quieren atrapar pero no va a ser posible así de que estos padecimientos y de personas que te hacen llegar padecimientos fuertes pues yo te aconsejo que utilices los decretos los decretos para que todo mal todo pensamiento malo todas energías malas todas sensaciones malas en tu mente en tu cuerpo en tu palabra en tu pensamiento en todo lo que tú tengas que no te arrastren te arrastren y estos decretos deben de ser tan originales como tú eres para que no te arrastren a nada realmente este ojo mucho ojo con la gente envidiosa contigo que quieres ser como tú realmente vas a quitar muchas tensiones con tu pareja te vas a sentir más cómoda más feliz más cómodo vas a hablar esto es lo que me encanta en cualquier persona hablar de frente hablar tranquilamente hablar dando todo tu corazón tu pensamiento con una energía positiva las tensiones se van con tu pareja y sobre todo pues no confíes muchos en los demás porque muchos van a estar enojados enojadas por estas soluciones que te están llegando del universo con tu pareja paciencia 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 porque a ti te falta mucha paciencia porque diario andas activa diario andas activo llevando este aire maravilloso positivo a los demás lo que más te estoy pidiendo en este momento paciencia este pues mi queridísimo aire debes de respirar profundamente para reconocerte a ti mismo a ti misma las nuevas facetas que saldrán de ti porque realmente para que tú estés en este momento así tan feliz tan tranquila tan tranquilo pues aquí hay una sorpresa donde saturno te va a ayudar a trabajar y a romper carma que maravilla porque estos carmas a todas las gentes en general del mundo entero los carmas no nos favorecen en nada más que detienen el fluir de tu energía y si te está presentando en este momento quitar todo carma pues es el momento de decretos pero tus decretos si vienen bastante fuertes tus decretos si vienen con una fuerza emocional directamente de la luz de dios de la luz del universo divino del espíritu santo los carmas se pueden romper para que pues no lleguen a ti situaciones equivocadas situaciones misteriosas enfermedades raras y separaciones de la gente que tú amas sabes cómo romper los carmas no sabes pues haz tu cita con raquel para quitar y energéticamente equilibrarte y romper esos carmas del pasado que vienen desde la séptima generación y que no te corresponden es el momento de romper estos carmas horribles para que tú tengas unos decretos profundos y maravillosos mira cómo se está presentando que debes de aclarar de limpiar tus auras para que tú sigas profundamente en el camino de esta luz de aire que te caracteriza los decretos profundos energéticos la limpieza psicos emocionales te van a llegar así de que pues esto se me hace bastante fuerte porque es algo energético profundo que te lo están regalando a ti y debes de aprovecharlo debes de comenzar un nuevo ciclo con este eclipse así de que debemos de seguir adelante en una limpieza total y vas a organizar asuntos materiales que te van a llegar en tu vida con gran éxito a ti te vas a adquirir estas responsabilidades con mucho gusto porque te están generando todas las cosas positivas que tú estás necesitando en este momento en este instante escalando con una facilidad extraordinaria para que tú llegues a tus asuntos materiales y con gran éxito extraordinario pues una tirada bastante como ninguno con mucha pero mucha energía porque te necesita Dios así de que adelante vamos a hacer caso no vamos a hacer caso a las rupturas que se te están presentando vamos a traer a tu pareja vamos a organizarnos en esta energía de perfección y vamos a salir adelante quieres que quieres que quieres estar bien con tu pareja quieres estar energéticamente bien vamos rompiendo carmas con decretar decretar seguir adelante ser una guerrera incansable un guerrero extraordinario pues como siempre ya sabes que siempre traigo consejitos maravillosos y en esta ocasión te presento la cúrcuma la cúrcuma que ayuda a combatir el cáncer en general alivia la artrosis es un desinflamante extraordinario y digestivo principalmente porque te quema la grasa del cuerpo esas llantitas esa pancita esa celulitis la va quemando gradualmente hasta que tú empiezas a notar cambios extraordinarios protege fuertemente tu cerebro y mejora la salud de tus ojos y de tu piel en general antioxidante antioxidante antiinflamatorio y combate toda oxidación de tus tejidos dentro de tu cuerpo si tú tienes o te vas oxidando pues los las energías de la cúrcuma y todo el potencial que contiene pues te va a ayudar si tú tienes alguna cortadita en tu piel pues te va a desinfectar porque es un desinfectante de heridas y pues si te encuentras en este momento con alguna gripa con algo de mucosidad la cúrcuma te va a ayudar grandemente sumamente importante para todas aquellas personas que me están escuchando ahorita el cáncer de mama se quita comiendo cúrcuma en la presentación que te estoy dando ahorita como raíz o la presentación en polvo que lo puedes utilizar en ensaladas en condimento al hacer tu comida o en jugo hazlo proyectate empieza a caminar para que se te quite ese cáncer de mamas tanto en hombres como en mujeres combate el alzheimer y ayuda al mal del parkinson entonces esta cúrcuma es totalmente extraordinaria pues una tirada bastante llena de energía de cambios wow sorprendentes y vamos a tener decretos pues mi teléfono signo de más cincuenta y dos uno tres 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 ocho cuatro dos cero nueve cinco cinco dale like en la página del oráculo de raquel suscríbete y comparte porque tus cambios van a estar más fuerte hay sorpresas todavía aún más fuerte apenas comienza tu cambio energético y lo vamos a hacer con mucha fuerza te veo a la próxima bye